Música Hola que tal amigos como estan? Aqui Cho Traiendoles un nuevo video de los mejores juegos para la Super NES Espero lo disfruten Música Agarra los personajes del mundo de Mario Y montalos en un go kart Ponlos a competir en pequeños circuitos de carreras Permíteles usar los items clásicos de Mario Todo esto mezclado con jocosas melodías Que cambian de acuerdo al tipo de pista que estes jugando Y tendras como resultado Al mas divertido juego de carreras de la Super NES En este juego ya te imaginaras Que el objetivo es ganar los circuitos Sea como sea Repito Sea como sea Aunque tengas que tomar decisiones de dudosa honorabilidad Como tirarle bananas, conchas y rayos a tus rivales O usar plumas para saltarte gran parte de la pista y quedar tranquilamente en primer lugar Si quieres ganar tienes que hacer trampa en el momento justo Aparte de todo esto lo puedes hacer jugando con un amigo Aunque puede que después de terminar de jugar tengan que replantear su amistad dependiendo de cuantos rayos y conchazos le propinaste durante la carrera Podrán arreglar sus diferencias jugando la modalidad de versus a ver quien le revienta las bolas primero al otro Literalmente Por todo esto y mas Mario Kart marcó un estándar para este tipo de juegos Que aun hoy en dia casi 25 años despues sigue funcionando su formula y lo demuestran los cientos de juegos que le copiaron el concepto Algunos muy buenos Otros no tanto Capcom era la dueña indiscutible del género de peleas Ya que había sacado su innovador Street Fighter 2 Que marcó un estándar en la mayoría de los juegos actuales Pero ya habían pasado un par de años y la innovación que había presentado su juego de peleas Había creado un público sediento que pedía una secuela mas actualizada Como la versión de arcade La que tenia 4 personajes nuevos Y que contaba los golpes conectados en secuencia La que tenia controles mejorados Y mayor velocidad de movimiento Entonces Capcom se apiado de los usuarios de la Super NES Y lanzo Super Street Fighter 2 El cual nos dejo con la boca abierta Fue una increible adaptacion Con las limitantes de la epoca Ya sabran que antes era muy escasa la memoria Disponible en los cartuchos de la Super NES Asi que tuvieron que meter todo ese super juego En 32 míseros megas Este juego contaba con una intro muy vistosa Donde Ryo ejecutaba su Hadouken Y lo primero que mirabas al presionar Star Es que en ese juego tenia unas estrellas Para ajustar la velocidad del juego Cosa que muchos agradecimos Ya que las antiguas versiones de la Super NES Se sentían un poco lentas Este cambio de velocidad Permitio que el estilo de las peleas Fueran mas dinamico y reaccionario Ahora las peleas eran mas vistosas Añadiendo que el juego Te mostraba en pantalla Cuando ejecutabas el primer ataque Un combo o un contraataque Las graficas se mejoraban bastante Los personajes tenian una variedad de 8 colores en sus ropas Los poderes lucian mas retocados que en las versiones pasadas Y la musica y los efectos especiales tambien mejoraron Ademas los 4 nuevos peleadores Dieron variedad jugabilistica, emocional y psicologica Ahora tendriamos a 2 mujeres en un solo juego de peleas Oye, es 1994 Las chicas no peleaban como ahora También teniamos a un indio tejano que se dice mexicano A un jamaiquino maraquero Y el hermano gemelo perdido que nunca tuvo Bruce Lee Sin duda alguna un pedazo de historia jugable del mundo de game Después de Super Mario Bros 3 Hacer un juego de Mario Bros que satisfaciera las criticas Seria un gran reto Afortunadamente el reto se cumplio Y se supero Con este magnifico juego Aunque muchos le achacan sus altas ventas A que salio con la recien lanzada consola de Super Nintendo La verdad es que siendo objetivos Super Mario World Cumple con todas las expectativas de un nuevo Mario Este juego retomo algunas cosas de su antecesor Mario Bros 3 Como la forma de navegarte por el mapa Aunque con mejoras bastante significativas Le añadió secretos y diferentes caminos en algunos de los escenarios Agregándole una gran rejugabilidad Si es que querías terminarlo al 100% También aquí hace su debut el icónico Yoshi Que vendría a cambiar de forma bastante notoria la jugabilidad Por ejemplo, dándote la capacidad de hacer una especie de doble salto Sacrificándolo para salvarte También un nuevo ítem de pluma que te confería una capa Para poder volar parecido a la hojita que te convertía en mapache en Mario Bros 3 Pero además esta capa te permitía planear bastante tiempo Si eras lo suficientemente hábil con el control El reto en este Mario es moderado Y luego se incrementa a medida que comienzas a querer terminarlo al 100% Tan solo échale un vistazo a las misiones del mundo especial Y sabrás de lo que hablo Diversión para chicos y grandes con este gran juego ¿Qué pasaría si juntas a los creadores de la saga Final Fantasy? Con el creador de Dragon Ball ¿No te imaginas? Bueno, aquí tengo el fruto de esa unión Chrono Trigio Uno de los mejores juegos que vio la luz en la Super NES Ah, no me creen Si les digo que este juego viajas en el tiempo para cambiar la historia En diferentes situaciones Y que dependiendo de lo que cambies Cambies al resto de la aventura Y no solo eso Sino que también cambia el final del juego Puedes sacar hasta 10 finales diferentes Creo que son un poco más Ya me estás creyendo lo bueno que es Su trama Su mecánica La música Los personajes Los escenarios Todo excelentemente ambientado Y sin olvidar Que una vez que lo terminas Puedes seguir jugando Con la opción especial Que te permite Comenzar el juego Conservando todos los niveles Y para que busques un final Nuevo a tu aventura Este juego es tan bueno Que lo han relanzado Editado Y exportado A un sin fin de plataformas Cambiándole solamente Algunos aspectos Estéticos O algunas armas Todavía en el 2008 Hicieron un remake Para el Nintendo DS Este juego Al pasar de los años Conserva su frescura Porque la estructura básica Donde funciona el juego Es perfectamente contemporánea E interesante A pesar De los grandes avances En cuestión de gráficas Y capacidad de memoria Pocos juegos Han sacado provecho De esta combinación De ingredientes Que le dieron la gloria A Chrono Tiger ¿Jugaron Zelda de NES? Bueno Este Es tres veces más bueno Y con esteroides Los creadores Repitieron la fórmula De la original Zelda En la Super NES Sacando el máximo provecho A cada beat de memoria Para crear una verdadera Joya de juego Su música Ambienta perfectamente Cada situación Aquí nació La icónica melodía De Kakariko Villague El diseño del mundo Es otra de las cosas Que tenemos que resaltar Cada área Tenía sus enemigos Característicos Como los sobran Las cascadas O los soldados En las proximidades Del castillo O los ladrones En los bosques La jugabilidad Aunque se heredó Del primer Zelda Se mejoró bastante Se le dotó De una inmensa cantidad De armas A Link Las cuales Todas tenían Un propósito Para pasar Determinadas partes De las mazmorras También Cada que conseguías Un aditamento Nuevo Tenías la opción De explorar De nuevo El mapa Para poder accesar A pasadizos Secretos O áreas Que antes No podías ingresar Para obtener Nuevos objetos Corazones O magias Cuando conseguías Los tres medallones Para conseguir La Master Sword Y derrotar Al mago del castillo Te darás cuenta Que apenas Ibas por la mitad Del juego Descubriendo Al mundo Oscuro De Hyrule Aprendiendo A intercalar Entre un mundo Y otro Para accesar A nuevas mazmorras Este juego Ha sido considerado Hasta estas fechas La mejor versión En 2D De Zelda Que se haya creado ¿Por qué será? Jueguenlo No se arrepentirá Final Fantasy 3 Final Fantasy 3 Este juego Llamó la atención Desde que fue concebido Hablar de esta obra maestra No es fácil Hay tanto que decir De ella Y lo que significó Al momento De su salida Comencemos Con su variedad De personajes 14 en total Cada uno Con sus historias Individuales Algunos Son secretos Y tienes que Revisar ciertas cosas Para poder quedarte Con ellos Cada personaje Por difícil Que parezca Tiene sus propios Métodos de pelea Lo que les hace Muy diferentes Entre si Por ejemplo Sabine Es un monje Experto en artes marciales Que utiliza garras Para atacar Y usa técnicas especiales Llamadas Leads Que para ejecutarlas Tendrás que presionar Diferentes combinaciones En el control Bok Es una criatura Mágica Que entra en un trance Cuando baila Invocando ataques Al azar Gau Es un chico salvaje Que imita ataques De animales Shao Es ninja Zetzer El jugador De juegos de azar Solo por nombrar Algunos También La variedad De magias Spares O magicites Que son La versión Convertida En piedra Movimientos De desesperación Que ejecutan En ocasiones Los personajes Cuando están A punto de morir El mundo Donde se desarrolla Este juego Está muy bien Detallado La variedad De monstruos Es bastante amplia Las gráficas Son de toque Artístico La banda sonora También resalta Bastante Por ejemplo Como olvidar El episodio De la casa De la opera Solo por citar Un ejemplo La trama De la historia Te envuelve Bastante Y está muy acorde A la ambientación General del juego Este juego Representa Amplia Y llanamente Lo que es Un verdadero Juego De RPG Puedes tardarte Todo lo que quieras Investigando Y el juego Te lo compensara O pasártelo Bastante rápido Sin siquiera Conocer A alguno De los protagonistas Como olvidar Mencionar Al icónico Villano Kefka Que comienza Como un bufón Y poco a poco Va desarrollándose Y se puede apreciar En cada etapa Del juego Como va perdiendo Más y más La cordura Hasta llegar Al punto De la más Pura locura Podría pasarme Horas Hablando De este título Pero es mejor Jugarlo Y aún Hoy en día Apreciar el trabajo Y el detalle Con el que se elaboró Bueno amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Verlo tanto Como a mi Crearlo Recuerden Apoyen al canal Dándole like Y poniéndole favoritos Compartiendo con sus amigos Eso me motiva a mi Para seguir creando Contenido De este título